Siento que los días pasan y tu imagen no se borra el corazón Reclama volver a sentir por ti Se escapa el aire de mi boca y vuela donde estás Te sigo amando y siento que me ahogo en ansiedad Mi historia solo es seco, el latir que duele el pecho Son esos recuerdos, la foto de aquel beso Eras tanto para mí que te hice un mundo nuevo Algo paralelo donde el viento jugaba a vernos Cada abrazo me evadía y me llenó de vida O los imagino cuando me roza la brisa Pienso en ti quizás más de lo que debería Te adueñas de mis versos, de mi mente y de mi vida Si volviera a nacer, volvería para conocerte Nadie ha conseguido hacerme sentir tan fuerte Perdono porque el tiempo hace del odio algo inerte Te quise porque un día fuiste alguien diferente Te devuelvo cada sueño que me regalaste Todas las promesas, nuestros besos, los instantes Las últimas palabras que se ahogan en dolor Jamás me arrepentí de querer dejarlo todo por ti Confieso que esperaba que volvieras a por mí Y esperando vi marchitar las rosas de aquel jardín Los secretos se elevaron tanto que me hicieron daño No te culpa a ti, culpa al paso de los años y del tiempo Mi corazón se para y se quiere despedir Confiesa que te sigue amando Sigue preguntándose por qué te fuiste Ahora solo queda el eco y esta canción triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!